Hola, me da muchísimo gusto saludarles, muchas gracias por estar aquí conectados en esta transmisión de Ibero Diseño, Ibero Ciudad de México, la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México. Y me da muchísimo gusto saludarles y presentarles a quien va a ser nuestro invitado. Ahora yo los saludo, soy Luis Royce, yo soy el coordinador de la licenciatura en diseño gráfico y diseño sensorial y dirección creativa. Y en esta plática vamos a tener a un invitado de lujo, un invitado que viene desde España. Vamos a estar platicando con Borja Martínez. Borja Martínez, él es fundador y director de un estudio muy importante en Europa que se llama el estudio Lo Siento. Les voy a comentar un poquito de su semblanza para que Borja ya pueda estar con nosotros presentándonos sus proyectos, platicándonos acerca del diseño. Y les presento un poquito la semblanza de Borja. Borja Martínez, tras iniciar su carrera en diseño industrial en la Escuela de Diseño Elizaba en Barcelona, se mudó a la ciudad de Londres en 1999 para estudiar diseño gráfico en el London College of Printing. Hoy es el London College of Communication. Durante esos cuatro años compaginó sus estudios con un trabajo a media jornada como diseñador en el estudio Vision Corp. En 2004, vuelve a Barcelona para trabajar en gráfica y un año más tarde en base design. En 2005, Borja Martínez funda en solitario el estudio Lo Siento, desde donde empieza a desarrollar diversos proyectos de diseño y dirección de arte para clientes como Sandro Desi, The Pinkertones, Roca, El Bully, Macaco, Easy Led, Triticum, el cual fue premiado con un Laos de Plata en el año 2013, Acción Cultural Española, Museo del Diseño, Caxia Forum, Museo Picasso, Blanca de los Pirineos, que también fue galardonado con el Laos de Plata en 2013, entre muchos proyectos. Hoy en día, el estudio Lo Siento reúne un equipo de seis profesionales y continúa trabajando en proyectos en los campos del diseño corporativo, el packaging, la restauración o el diseño web y las exposiciones. El estudio está especialmente interesado en abordar íntegramente los proyectos de identidad, el rasgo más característico de su trabajo en el estudio Lo Siento, su aproximación física y material a las soluciones gráficas, dando como resultado un diseño en que lo gráfico, lo industrial, conviven en una constante búsqueda de alianzas con los procesos artesanales. Me da mucho gusto saludarles y muchísimas gracias, Borja, por estar aquí con nosotros. Gracias. Buenos días, Acu. Buenos días, México. Muchas gracias, Borja. Pues comenzamos contigo, con tu presentación, y después tenemos unos minutos para platicar contigo algunas inquietudes, algunos cuestionamientos que tengamos. Muy bien. Encantado. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias, Mariam. Muchas gracias, Ibero, por esta invitación. Estoy encantado de estar aquí y haceros un poco de resumen, un poco de lo que ha sido y es lo siento desde ya más de 15 años que llevamos dedicándonos a la creación de marcas aquí en Barcelona. Y como tú bien has dicho, pues yo tengo una formación en Inglaterra, estudié diseño gráfico y tipografía experimental, sobre todo, especializado en tipografía experimental. y yo creo que mucho de lo aprendido allí es lo que, al final, como una mochila, que digo yo, lo he traído hasta Barcelona y desde el 2005-2007, que empieza a arrancar el proyecto, que es un proyecto que arranco sin business plan, solo con la pasión, el cariño y el amor por la profesión, y por hacer cosas que puedan ser interesantes y sobre todo que tengan una vida larga, ¿no? Siempre yo he tenido esa idea de, para mí, el valor del diseño está sobre todo en poder hacer cosas, en crear proyectos que puedan casi de una forma muy orgánica, incluso analógica, puedan durar mucho tiempo, porque eso quiere decir que se habrán, de alguna forma, se habrán concebido y se habrán estudiado y se habrán creado con esa visión, ¿no? Siempre ha sido un poco esa la perspectiva desde el principio, siempre esa conexión con la raíz artesanal. Sabemos que el diseño gráfico es una disciplina muy digital, todo lo que hacemos acaba siendo digital, porque acaba en una imagen, pero yo sí que, cuando empecé el proyecto, y cuando va todo el equipo, cuando empezamos el proyecto, sí que teníamos muy claro que la aproximación para nosotros debía ser material, táctil, y de alguna forma tener esa conexión con la parte más manual, ¿no? Eso siempre lo hemos buscado ahí. He titulado esta conferencia con el nombre de Tecnocraft, porque es una definición que nos dio incluso un amigo interiorista que entró en el estudio hace poco y dijo, vosotros hacéis craft, ¿no? Nosotros decimos que hacemos craft, que significa artesanía en inglés, pero decimos que hacemos crafting design, ¿vale? que es la mezcla de graphic design y crafts, pero él fue un poquito más allá y dijo, vosotros aquí que también trabajáis con máquinas para llegar a una finalidad de objeto físico real, que luego se convierte en algo plano, en algo gráfico, vosotros aquí hacéis Tecnocraft, ¿no? Y yo creo que esa palabra me llamó la atención y creo que define muy bien en el punto en el que estamos en el estudio. Trabajamos a mano, pero estamos en contacto con la máquina y todo eso se va, de alguna forma, reconectando los procesos de creación de las ideas que hacemos para nuestros clientes o para proyectos como revistas o incluso para carteles, para exposiciones. Por lo tanto, el Tecnocraft, ahora hemos podido afinar mucho más lo que hacemos, perfeccionar mucho más y sobre todo crear como un laboratorio dentro del estudio que nos permite no externalizar, sino generar y crear casi todo lo que hacemos dentro de esto. Por ejemplo, es una portada que hicimos hace poco para la revista Xamacáfica y son partes de experimentación de procesos. Como podéis ver, hicimos hacer una portada donde el papel toma esta tridimensionalidad. Siempre lo que nos ha permitido ahora con el tiempo es fusionarnos con las herramientas más actuales ya no tanto digitales, sino más mecánicas como pueden ser máquinas de escenografía o máquinas de grabado que nos permite afinar mucho más lo que es la conversión de algo que es plano, que es tipográfico siempre, nos agarramos mucho, nos aferramos mucho a la tipografía porque creemos que es una herramienta fundamental para el diseñador gráfico, pero lo intentamos llevar a un terreno y a darle una textura real donde intentamos envolver los sentidos que creo que es importante, tenemos que sentirlo, yo creo que por eso el nombre del estudio se llama Lo siento, porque habla de sentir, también pedimos perdón si alguien se enfada o se ofende, pero, y cuando mandamos las facturas también, y cuando cogemos el teléfono también, pero siempre hay esta intencionalidad de trabajar de una forma ornamental porque de esa forma controlamos con todos los sentidos el proceso al tocar la pieza, al manipularla, al generar esta conversión del 2D al 3D, trabajando con papel, a través de las máquinas podemos llegar a unos detalles, sabes que nos ayuda mucho más a transmitir nuestras ideas y el cliente lo entiende mucho más. Creemos que el valor que nosotros le damos al diseño está en ese cariño, en ese amor que le damos. La idea de que las cosas, si tienen un proceso a fuego lento, cogen más sabor. Si tú haces las cosas con amor, con cariño, a fuego lento, como un cocido, un potaje, una comida que lleva dos o tres días haciéndose, como lo hacía nuestra abuela, pues siempre quedará en la memoria porque es algo que tiene sabor, que genera ese umami, ese placer, y por tanto es algo que emocionalmente almacenamos en nuestra historia personal, en nuestra vida. Eso es lo que a nosotros nos interesa, poder generar sabor, máximo sabor en las piezas que hay. Por eso la vinculación de la mano, por eso el proceso artesanal. No todos los proyectos están ligados al proceso artesanal, pero sí que el punto de partida es ese, porque básicamente el estudio no son solo mesas con ordenadores, sino que tenemos un taller donde muchas de las veces o de las intenciones a la hora de procesar o de enfocar un proceso creativo pasa por la fase ornamental y artesanal. Lo de los sentidos para nosotros es muy importante, creo que involucrar todos los sentidos es vital en el proceso y yo creo que es algo que realmente agradeces y yo creo que reconoces mucho más y analizas mucho más y entiendes mucho más cuando tienes las cosas en las manos, cuando las puedes valer, cuando las puedes escuchar, toda esa información que te da lo real es algo que difícilmente te lo puede dar una pantalla como el ordenador que siempre busca como esta simulación. Por tanto, nosotros consideramos que hacemos este crafting design donde hay mimo, donde hay cariño y este cariño esperamos siempre que llegue al espectáculo. y arras se passera en las conces. Gracias. 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 Aquí podéis ver la conversión, ¿no? Venimos de una zapatilla y buscamos esta transformación política. Y aquí se elaboró un despiece para poder conseguir esta reproducción de esta zapatilla. El valor humano, no solo el valor del diseño, también pensamos que está en el valor humano, en las personas, en el equipo. Nosotros ahora somos cuatro personas. Durante mucho tiempo hemos sido seis, pero ahora somos cuatro personas que rendimos al máximo. La verdad es que después del confinamiento, después de la pandemia, bueno, esta pandemia que continúa, que no ha terminado, que nos persigue, hemos tenido que reducir un poco aquello, la estructura, para adaptarnos a esta nueva época que nos está aconteciendo, ¿no? Bueno, somos cuatro personas. Hay dos diseñadores, que son Chie y Hedera Uba, que son las dos chicas que veis en la imagen. Y, por otra parte, la dirección creativa, que la llevo yo. Yo soy la persona que está en la izquierda, que estoy escuchando Red Hot Chili Peppers. Y luego, el artesano, que es una figura vital, que desde el momento que empiezo a construir un poco esta idea del estudio, yo solo, sí siempre busqué esta persona que fuera el artesano, ¿no? Una persona que se dedicara fundamentalmente a la parte física, volumétrica y manual de todo lo que hacemos. Es Gerard Miró. Por lo tanto, lo sentimos. Intentamos hacer cosas reales. Cuando haces cosas reales no hay control Z. El control Z es siempre manual. Nos la jugamos un poco. Es un poco arriesgado, sí. Pero hemos decidido ese camino. Ir un poco a contracorriente. Pero, bueno, eso nos ha permitido también crear un lenguaje propio que nos ha dado también muchas cosas buenas y mucho reconocimiento, yo creo, que dentro del sector que estamos plenamente agradecidos. Por tanto, estas historias con tacto, que os voy a contar, desde el momento que llega una persona a hacer prácticas, un internship al estudio, lo primero que hacemos es que le damos una caja de tarjetas blancas, porque nuestra identidad es blanca, pero se complementa siempre y se acaba formando a través de una plantilla donde está el logotipo. Esto permite que cualquier aplicación que hagamos a través de esta plantilla hace que cada tarjeta sea única. No hay una repetición, nunca se puede repetir, porque el trabajo que haces a través de la plantilla, que es manual, hace que esa tarjeta siempre sea distinta, sea única y cualquier técnica sea posible. Es nuestro primer contacto con ese diseñador. Yo creo que es una bienvenida a aquello fundamental para entender cuál es la destreza creativa y gráfica de ese diseñador. No tanto solo por el portafolio, que ya lo has visto y ya lo has aprobado y, por tanto, esa persona entra en el estudio a hacer prácticas durante tres meses, pero sobre todo ese primer contacto con la técnica y con las ideas. Por tanto, ellos son los que crean las tarjetas personales que yo llevo en la caja, en el bolsillo. Lo artesano, de nuevo, volvemos por la parte de la experiencia, por la historia que tiene el proceso artesanal. Es mucho más enriquecido, yo creo, que cualquier otro proceso, que no sea digital, que siempre se basa quizás en la construcción, en la manipulación, de lo que siempre vemos a través de un cristal. En el caso de la artesanía, siempre vas a tener un proceso físico, siempre hay una historia, yo creo que eso enriquece. La idea de tocar y de otra vez, de tener los sentidos involucrados en el proceso, yo creo que emociona, yo creo que conecta más y creemos que es más sano al final. Con lo que, en parte, la salud está involucrada también en nuestros procesos a la hora de trabajar cualquier pieza gráfica, cualquier alfabeto tipográfico, como es este caso de la 4D, que es un alfabeto hecho en papel, pero leemos 4D porque son letras que se pueden leer desde cualquier lado y al final esto que os decía del sabor. El sabor está en el contenido, el sabor está en la historia, el sabor está en el tiempo que tú le dedicas a las cosas, en ese amor y en ese cariño que tú das a las cosas y a los procesos en ese tiempo y, por tanto, el resultado tiene que tener sabor. Si no tiene sabor y no es un buen sabor y si puede ser umami mejor, es difícil que guste, que funcione y que perdure por el tiempo. Nuestra vinculación con el mundo gastronómico es muy recurrente, trabajamos mucho para restaurantes o para chefs, para empresas que hacen helados con aceite, como este cartel que está hecho con aceite, porque presenta un helado que no se ha hecho nunca con una base de aceite, por lo tanto, también hay un juego verbal, no solo trabajamos en la identidad visual de la creación de las marcas o de los carteles o de las campañas que podemos ofrecer, sino que también hay un lenguaje verbal, porque siempre nos ponemos en la posición del oyente o del consumidor y queremos transmitirlo a través del lenguaje. Por lo tanto, el lenguaje está ahí. Prenso luego existe, porque el aceite se prensa, es de primera prensada, y porque también pienso luego existe, quiere decir que es un nuevo producto que no existía, ya no existe, está hecho de aceite. Esta cosa también de la realidad superaficción, ¿por qué vamos a buscar la ficción en manipular una imagen en el ordenador y estar igual 50 horas tratando de imitar algo que en la realidad lo podrías reproducir? Nosotros creemos que siempre es mejor trabajarlo directamente y manipularlo con los sentidos. Siempre es trabajar la parte analógica. Con los materiales que tenemos, con los materiales también que rodean al diseñador gráfico, no solamente la impresión, la imprenta, sino que también el papel, el juego del papel, la transformación de papel en volumen y afinar en un resultado tipográfico es algo que siempre nos ha atraído mucho y hemos trabajado mucho desde el estudio. No solo formas como este esqueleto de un pie que está hecho en papel, forma poliédrica, donde trabajamos esta parte también matemática, puedo decir, gracias a la formación que tiene Gerard Miró, que es el artesano, y él tiene una gran vinculación con la parte matemática, un gran interés por la parte matemática y la ciencia, y eso nos ha ayudado mucho también a generar alfabetos o discursos tipográficos que nos hemos podido llevar al volumen a través del papel. Yo quería hablar del COVID, hablar de la pandemia, no podemos dejar de hablar de esto tan fuerte que nos está pasando y sobre todo que ha pasado, como si hubiera caído un meteorito, pero sí que recuerdo que cuando estuve confinado, yo personalmente, estuve en mi casa confinado, recuerdo que tenía la necesidad de comunicar inquietud del momento y creé una serie de piezas, unos carteles, lo titulo del dejar huella porque al final fue un discurso de unos carteles creados simplemente con el uso de la huella digital, con el uso del tacto para hablar de esta sensación de angustia que provocaba el distanciamiento que nos obligaban a tener y el no tocarse, el no tocar zonas donde alguien había tocado. lo que había tomado antes para no tenerla, no infectarse. Eso me llamó mucho la atención, sobre todo en países como casi vivimos en el sur de Europa, o incluso en Sudamérica, que vivimos con la armonía y el contacto y la calidez de estar juntos, necesitamos el tacto, el contacto, era muy impactante. La idea fue trabajar básicamente con la idea del tacto, a través de la huella digital, a través de la tinta y a través de unas plantillas, de unos mensajes para poder generar mensajes hechos con el tacto, básicamente con las huellas digitales. Con mi propia huella yo me manifiesto y creo estos mensajes también de wash your hands, o el wash out, o con la propia mano, simplemente la huella de la propia mano para hablar de una infografía que habla sobre un día de contagios. Los sentidos, la parte emocional, el humor, siempre creo que también es un ingrediente más que tenemos en el estudio, dentro de nuestra cocina, también tenemos este ingrediente que es del humor, que también de alguna forma está introducido en nuestros procesos. Y como os decía, la conexión artesana y el trabajo con el material. Y toda esta experiencia de conocer nuevas técnicas, nuevos procesos para poder transmitir nuevas ideas. Aquí hay una serie de proyectos que he seleccionado donde podéis ver cuál es la conexión entre la idea, el concepto, el material y el resultado final. Esto es un encargo de un cartel que habla sobre el término de la tolerancia. Es un cartel que está dando la vuelta al mundo y ya lleva más de 70 exposiciones por todo el mundo sobre el tema de la tolerancia, donde hay muchos diseñadores y artistas involucrados y nos invitaron a participar y a nosotros nos ocurrió trabajar una pieza, en este caso física también, donde empezamos trabajando un concepto gráfico que veis aquí a la izquierda, pero la idea fue como endurecer este concepto, endurecer la idea de la tolerancia y esta sensación de estar como curtido o de alguna forma esta dureza que con el tiempo se va erosionando, la que quisimos transmitir a través de este lettering. Lo que hicimos fue crear una serie de moldes para crear estas tipografías en cemento. Con el cemento, al crear estos moldes, creamos cada letra del lettering para luego poder formar esa composición otra vez, como podéis ver, pasamos del 2D digital al 3D, a la creación de algo sólido, que luego acaba siendo 2D y con la manipulación y con el proceso manual. Y ahora, lógico, al final obtenemos nuestra pieza, que es lo que buscábamos, y es, en el 99% de los casos, es una fotografía. Hemos tenido que aprender fotografía durante todo este tiempo para, sobre todo, captar la imagen, captar la pieza que hemos realizado y que nos ha costado tanto de la mejor forma posible. Y al final este es el resultado, por ejemplo, de este póster de Tolerance, que está dando, como os decía, está dando la vuelta al mundo. Hemos estado ya, el cartel ha estado, pues, desde Venecia, Budapest, en Canadá, en Estados Unidos, en Cincinnati, en Roma. Otra técnica que también tuvimos que descubrir es, a través de este encargo, que es un disco de un grupo que se llama Calima, que hacen flamenco, que tocan mucho, suelen tocar mucho en las calles, ¿no? Pero de una gran calidad. Ellos tenían un grupo antes que se llamaba Ojos del Brujo, que era bastante famoso aquí en España, no sé si en Sudamérica, y luego formaron este grupo que se llama Calima, y nos vinieron a ver para hacer una portada del disco. El disco se llama Couch on Live Animals, ¿no? Que significa, cuidado, hay animales alrededor. Hace referencia a esas señales de tráfico que hay en la sabana africana o que hay en algún desierto, en alguna zona donde hay animales peligrosos alrededor. Y el encargo, siempre analizamos el título del disco, en este caso, claro, Couch on Live Animals nos llevaba a la conexión de la señal de tráfico que advierte que hay animales alrededor. Cuando pensábamos en esas señales, pensábamos que están ya mucho tiempo y han sufrido la erosión del tiempo y, por tanto, están oxidadas. Y luego, la parte del concepto de oxidación nos casaba muy bien con el sonido o con el propio grupo. Es un grupo de erosión, es un grupo de mestizaje, es un grupo de fusión, y es un grupo de calle que se ha encurgido y que también tiene una erosión. Eso funcionó muy bien y estuvimos trabajando en la idea de poder hacer esta ilustración física con la técnica de la oxidación. Y a través de la oxidación conseguimos esta cubierta, ¿no? Esta cubierta de este disco que veis aquí. Esta es otra versión con la cara del cantante cantando. Pero son procesos que tienes que dejar días que fermenten, ¿no? De alguna forma, se vayan creando. Siempre hay una expectativa y hay un elemento de sorpresa de no saber cómo va a terminar o cómo va a acabar siendo este resultado. En la idea del Tecnocraft nos ha abierto también una nueva línea de expresión donde, evidentemente, combinamos el proceso manual y el proceso mecánico, en este caso, y es poder conseguir, a través de estas máquinas, llegar a procesos artesanales también, pero casi de una máxima... unos acabados mucho más detallados y más perfectos. Esto también nos ha permitido experimentar con materiales insospechados, que son incluso prohibidos, para usar estas máquinas. Este es un ejemplo con una loncha de pago. Hicimos tostar el título de un libro. Como podéis ver, lo voy a pasar rápido. Aquí veis, es Podemos salvar el mundo antes de cenar. Es una portada, al final tostamos, de alguna forma, con el láser, la gráfica o la tipografía, en este caso, en esta loncha de pago, y nos permite, a través de la fotografía, crear una portada. Luego, probamos también con otros ingredientes, en este caso el salami, una especie de chorizo, y simplemente, en este caso, sí que cortamos la tipografía y, de alguna forma, emplatando casi como cocineros, nos pusimos a componer tipográficamente esta portada, que es un libro de Jonathan Saffron-Foyer, que habla sobre el masivo consumo de carne que tenemos hoy en nuestras sociedades. Esta idea de encontrar tanta carne cada día en el supermercado es una cosa que es insostenible y que, desgraciadamente, está haciendo mucho daño al ecosistema y al planeta. Estas portadas que veis, no las encontraréis porque las rechazaron y, si buscáis en internet, encontraréis el resultado de la portada, que lo acabó haciendo otro estudio. Pero bueno, nos divertimos mucho con el proceso. Seguimos haciendo experimentos, en este caso, también con, por qué no, probando con chocolate, con barras de chocolate, para ver qué pasa, si podemos grabar. Sí que nos permite hacer este grabado en alimentos, con lo que podemos generar piezas gráficas que nos ayudan mucho a componer un diseño final o una propuesta. En el caso del uso del papel, como hemos visto al principio, también fuimos invitados para hacer un cartel para la Biennale de Nanjing. En este caso, tuvimos que hacer un cartel sobre una tragedia que hubo sobre una invasión de un ejército japonés en Nanjing, donde perecieron muchas personas, mucha gente, y nos pedían hacer un homenaje a través de un cartel. Hicimos un par de versiones. La primera es esto que veis a la derecha y se basa mucho en el concepto de la lápida de los cementerios. Y lo que quisimos es hacer una reproducción casi literal. Y digo, bueno, vamos a hacer una lápida, vamos a grabar todas esas palabras que hemos generado aquí, de empatía, tranquilidad, amor, humanidad, paz. Todo esto que veis a la derecha lo compusimos tipográficamente y lo quisimos, de alguna forma, grabar en esta pieza de cemento que veis aquí. Todo esto sí que es un proceso mucho más manual, donde al final lo que obtenemos es esta pieza, que queremos que además se vea un poco el proceso, que haya un poco de erosión, pero finalmente acaba siendo un póster, un cartel, que acaba en una exposición. Es esta en Japón y esta en Nanjing. Luego hicimos otro cartel que habla sobre el concepto de la paz y de enseñar la paz, una teach piece, donde ya hicimos una versión que era mucho más bucólica, mucho más floral, la parte floral que tiene China, o pueda tener Nanjing, y sobre todo porque la parte floral está muy vinculada a la despedida de unos seres queridos o de las personas. En este caso hicimos la reproducción solo en papel, cortando al máximo detalle lo que es esta pieza. Y simplemente con una lámina blanca, y con el corte y con un poco de sombra, conseguimos al final tener este cartel, donde podéis ver que es básicamente una pieza real, aquí no hay manipulación digital, sino que la hemos hecho, la cocción está hecha en la cocina y no básicamente por el ordenador. Esta pieza ha acabado en un museo, en una galería, aquí hay algunas fotos donde se pueden ver. En el caso de León Zeremin, Zeremin en León es una persona de la Revolución Rusa, nos vamos a remontar a la Revolución Rusa, fue el diseñador de un instrumento que se llama Zeremin, que suena como un violín, pero es un instrumento como electrónico, donde se toca sin tocar, es una cosa curiosísima, y está hecho con una antena donde tú acercas las manos y se produce una modulación y una especie de distorsión. Nos encargaron la portada para un disco de homenaje a este señor, y se nos ocurrió modular, hacer la modulación a través de la tipografía, para crear el nombre de León, donde se pudiera ver esta ondulación casi del sonido. Luego hicimos una versión también trabajando con papel para hacer un retrato de Zeremin, esta persona que veis aquí, de León Zeremin, y es un trabajo también con papel, es un trabajo con casi puntillismo, donde podemos ver la figura de Zeremin, que finalmente también nos ayudó un poco a ilustrar o a crear contenido para este disco. Pero sí, seguimos ahí experimentando con el Tecnocraft, con la idea de la artesanía, pero ayudándonos también de las máquinas. Esto también es para un proyecto que estamos haciendo ahora en Miami, se llama Form, y habla evidentemente de las formas, es una constructora que hay en Miami que trabaja fundamentalmente para los arquitectos. En este caso, no solo creamos la marca y el logotipo que es este que veis, sino que también quisimos llevarlo a una transformación de algo que es puramente dos dimensiones, es plano, pero que a través de la madera, en este caso, y tipográficamente, aquí podéis ver la letra F, trabajamos el concepto de poder, de la elasticidad tipográfica de algo que es plano, que se convierte en algo tridimensional. Es la pieza en plano, la letra F, y como veis, tiene este concepto de transformación tridimensional. Con ello, podemos generar un contenido gráfico a nivel visual, a nivel fotográfico, que nos ayuda mucho luego a construir la marca y las aplicaciones. La misma constructora que trabaja para unos arquitectos aquí en Miami, los arquitectos se llaman Kogul, Kogul Architects, que es Alexis Kogul, que es un arquitecto que vive en Miami hace mucho tiempo, que trabajó para Miralles y Tagliagüe aquí en Barcelona y hace un año que estamos creando su marca y hemos llegado a esta síntesis total de la marca, donde podéis leer Kogul con formas muy geométricas, pero siempre he pensado en esta interpolación o en esta transformación tridimensional, porque siempre estamos hablando de arquitectura, pero siempre partiendo de algo plano, buscamos la representación tridimensional, en este caso, hablando con el arquitecto, llevamos la idea de trabajar la topografía, de trabajar las capas y a través de las capas generamos esta composición que veis en pantalla, que es el logotipo, es la marca, trabajada solo con papel y solo con diferentes capas. Estas son algunas aplicaciones, puede haber un catálogo que estamos haciendo donde el logotipo te da la opción de poder jugar con el propio material, troquelando, incluso una furgoneta y algunas piezas más. Aquí os paso ya un resumen básico de varios proyectos conectados con la restauración, conectados con el mundo de la alimentación, de los restaurantes, de proyectos que hemos hecho para Nobu, por ejemplo, que es este proyecto de Robert De Niro donde nos pidieron una invitación para el estreno o la inauguración de un restaurante en Barcelona del Nobu. Se nos ocurrió hacer como una invitación tridimensional ilustrada a un enúfar. Este es el resultado. Esto viene dentro de una caja, esto es lo que recibe de alguna forma el invitado. pero todo tenía que tener este tratamiento un poco conectado con la cultura nipona. Siempre es todo muy escéptico, muy fino, muy limpio. Esta es la invitación que hicimos. En este caso, os enseño varias identidades de branding que hemos hecho para restaurantes. Esta la estamos haciendo ahora. Es un restaurante que está en un ático en Barcelona donde hay una piscina donde el calor es muy importante y hablábamos de esta idea de poder transformar la tipografía o deformar la tipografía a través del agua, a través de las invitaciones del agua. Por eso creamos esta pequeña piscina que nos ayuda a deformar el agua y una vez fotografiado podemos crear esta identidad que puede ser poliédrica, que puede ser un lobo, que puede ser cuatro lobos, cinco lobos. Pero la tipografía tiene que tener este aspecto que la hemos pasado por el agua, que se ha bañado o que incluso el calor la ha empezado a derretir. Creemos que la materia comunica, hemos hecho identidades para distribuidoras de vino, para etiquetas de vino, donde la tipografía está hecha con vino, como es este caso, donde la tipografía está hecha con cera, es el caso de una línea de vinos naturales, donde creamos un alfabeto pero lo realizamos en cera para luego fotografiarlo y para que acabe creando un alfabeto único para esta marca. En el caso de Mama Fiore, que es una distribuidora de productos italianos, cuando el cliente nos vino a ver, lo primero que, el primer input que tuvimos es el nombre es tan potente, lo dice todo, yo creo que aquí solo se trata de contar la historia de las mamas, de las mamas italianas, de la tradición italiana. Entonces, la Mama Fiore es la flor que te da tu madre, es como la alegría, el amor que te da tu madre a través de la casilla, a través de los productos, por lo que consideramos que los mensajes de las abuelas italianas podían ser parte de la campaña y del tono de marca que tenía que tener Mama Fiore. Este es el logotipo, como podéis ver, se muestra esta pasta colgando, esta parte de la frescura de que está cayendo y todo es, son mensajes de la Mama juntado también con la elaboración de una iconografía, todo llevado también a la comunicación y a las aplicaciones como ya pueden ser los camiones o los trailers o incluso el packaging que está creando la marca, que está creando una línea de packaging personal donde estamos desarrollando también como el árbol genealógico de esta Mama. Es la Mama, pero que tiene un árbol genealógico donde todos los productos son los hijos de la Mama y eso nos permite que cada línea de productos sean los primos, los sobrinos, los tíos. Aquí hay algunos ejemplos. Bueno, hay parte de la gráfica que respira mucho esta parte del rojo del tomato, del pomodoro, pero esta parte de la pasión. La parte de la pasión sí que la utilizamos mucho en este proyecto que hemos hecho en Nueva York para José Andrés, que es un chef español que lleva 20 años viviendo ahí, que además tiene ahora, fue nominado al Nobel de la Paz por su vinculación a este proyecto que ha hecho una ONG que se llama World Central Kitchen, donde hay una catástrofe, se desplaza y monta la cocina y da de comer a los desfavorecidos y la gente que ha estado de alguna forma están en una situación difícil. Él, de alguna forma, ha montado este proyecto que se llama Mercado Little Spain, que es un mercado como el de la boquería o un mercado de comida, en este caso centrado en la comida española y en medio de Nueva York. Él nos dio este input que es, por favor, quiero que os fijéis mucho en los mercados de toda la vida de España y nos dimos cuenta que había como una coincidencia que es que todos estos mercados tienen una conexión con el modernismo, tienen una conexión con las vidrieras y con esta retícula. Eso nos hizo llevarlo a algo más contemporáneo, más gráfico para crear esta retícula de productos, de este amalgama que nos ayuda a generar un collage que luego cuando de alguna forma lo fragmentamos nos ayuda a contar o a construir la identidad de Little Spain. Generamos también los carteles con Papercraft trabajando con el papel para hacer algo más gráfico pero volumétrico y también cálido y como podéis ver el espacio tiene siempre este código, esta información que intentamos que ordene el espacio pero que está muy vinculada con la vidriera y con esta retícula geométrica que tiene el modernismo en los mercados. Ya voy terminando, os hablaré de esta parte tipográfica a la que tanto estamos ligada y la que tanto trabajamos no solo de forma ornamental también puramente digital como veis tipografías hechas con el papel de burbuja tipografías que se desfragmentan lobos que tienen diversas formas porque el concepto habla de la forma esta es una productora que se llama Quilombo en Argentina un quilombo es una cosa caótica creemos que eso se puede aplicar a la tipografía portadas para la revista proyectos para una empresa que hace mobiliario en España y se llama ahí en Barcelona se llama Pilma que lleva 50 años sobreviviendo con este logotipo que veis en pantalla y que se nos encargó a nosotros hacer un desarrollo de la nueva comunicación y la primera idea que tuvimos fue si este logo ha vivido y ha sobrevivido todo este tiempo creo que hay que hacer un homenaje a la tipografía y al diseñador que ha hecho esta tipografía por lo tanto la idea fue contratar un tipógrafo y decir vamos a hacer una tipografía de esas cinco letras a través de esa tipografía creamos un alfabeto y el alfabeto nos permite crear comunicación que siempre está vinculada a los rasgos tipográficos que hablan que reflejan la marca original todo eso nosotros tenemos la tendencia evidentemente de llevarlo a un campo más orgánico y analógico y sí que creamos piezas más volumétricas que nos ayuda a través de la fotografía a tener más contenido más imágenes para llevarlo a los catálogos para llevarlo a los carteles estamos haciendo un cartel de una silla que tiene como una rejilla pues es la tipografía creemos que tiene que tener esa rejilla esa rejilla acaba siendo parte de ese encargo que es un cartel pero siempre hay esa vinculación tipográfica y volumétrica concluía que es un festival de música que hacen cada año en Barcelona en el en el fórum es un festival bastante importante también nos encargaron la identidad y también otra vez volvemos a a través de un tipógrafo de Inigo Jerez a crear la tipografía la tipografía única para este cliente basada en la condensación queríamos buscar una tipografía condensada sobre todo para poder subir el tamaño de los del nombre de los grupos de los carteles salvo un problema que hay si tienes la tipografía muy extendida o incluso normal no te permite concentrar tantos grupos en un cartel todo esto a través de un color que predomina en este caso el amarillo por el sol por muchas cosas por Barcelona se ha vinculado mucho con el amarillo sí que empezamos a generar estos carteles que siempre están basados en esta cruilla en este cruce cruilla en catalán significa bueno cruilla en castellano significa viene el catalán cruilla pero significa cruce habla de mestizaje de cruce musical de cruce de disciplinas en este caso ese cruce siempre manda las piezas como un fondo igual en este caso también un proyecto que terminamos hace poco donde la tipografía también tiene mucha importancia es la identidad para un gimnasio que hay en Beirut y donde la idea fundamentalmente era trabajar una tipografía que estuviera fuerte es una tipografía que va al gimnasio la tipografía si la tipografía va al gimnasio ¿cómo tiene que ser la tipografía? pues tiene que estar muy fuerte entonces simplemente con el uso de dos colores hicimos vuestra tipografía está a cachas está fuerte y hace gimnasio solamente con ya os digo con esta paleta cremática muy cerrada basada en el color del mar y en el color urbano ya que este este gimnasio está delante del mar la particularidad era como un garaje hecho con cemento pulido donde no había nada y donde se nos pide sobre todo el impacto gráfico que el impacto gráfico de alguna forma vista y construya un discurso gráfico de todo el espacio es esto que estáis viendo ya veis que el color manda mucho pero la parte tipográfica también nos ayudó mucho a ordenar los espacios donde está pues la parte de cardio la parte de las pesas la parte de de pues más de máquinas de flexión bueno las tipologías gracias a la tipografía en techo y en superficie creamos todo este universo que va hasta los vestuarios o en la propia pista que rodea una de las plantas y ya terminando este último proyecto que hemos hecho que además se llama El último adiós que es un encargo de una empresa que hace eventos para los funerales para la despedida de los difuntos nos encargaron una pieza donde la gente donde los familiares pudieran dejar sus últimas palabras y estas palabras de alguna forma en un sobre o en algún objeto fueran depositadas en el ataúd y este ataúd fuera enterrado o en el crematorio en general se nos ocurrió que podía ser un objeto muy especial le dimos mucha importancia pensamos que había una vinculación con el confesionario también porque estás confesando una serie de palabras muy íntimas que vas a a dar o a entregar a esta persona que has perdido y a través del uso también de la huella dactilar al final estás dejando una huella es tu huella generamos esta pieza que es una pieza que podéis ver aquí es totalmente blanca que no hay apenas hay nada impreso donde la esencia de la persona es la que acaba completando la pieza y donde vas a acabar dejando aquí las últimas palabras que creo que es muy importante es una cosa muy íntima y consideramos que la pieza tendría que ser muy frágil o muy muy especial como veis todo está hecho con un golpe seco con relieves con troqueles sí que hay alguna impresión de esta parte como más orgánica de la madera dentro de los sobres pero bueno es una pieza que básicamente el contenido lo da la persona que propusita sus últimas palabras sus últimos recuerdos y memorias que dedica esa persona que se ha ido ya terminando un homenaje ya tipográfico y en este caso hablando de la tridimensionalidad de las letras se nos ocurrió un día hacer un homenaje a Bodoni a la tipografía de Bodoni a través de la letra A letra A de Adriana por ejemplo pues hicimos este este homenaje donde reproducimos la la minúscula de la letra A y donde quisimos retratar la parte como del esqueleto arquitectónico que pudiera tener este volumen tridimensional de la letra A y donde se encuentra las letra A y donde y donde ¡Gracias! 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 Muchas gracias. Gracias. Muchísimas gracias Borja Muchas gracias por habernos compartido Todos estos proyectos tan interesantes Me gusta muchísimo esto que hablas De la sensorialidad De los materiales Me encanta todo esto Seguramente vamos a estar en contacto contigo Y muchas gracias por haber participado Aquí en este primer foro El valor del diseño aquí en la Universidad Iberoamericana Ciudad de México Muchas gracias Borja Gracias, hasta luego Muchísimas gracias Gracias a todas y a todos por habernos Continúen aquí en el foro El valor del diseño